qué pasa tíos y tías qué pasa mirad mirad dónde estoy con los manguitos estos son para no llevarme la chaqueta de membrana soy un poco así y bueno pinta con bastante sol aunque aquí es un poquito especial el monsen te cambia muy rápido pero bueno si me cambia pues me aguanto como yo digo me subo los manguitos y me aguanto vale al final tenemos que ir un poco así tal pues mirad dónde estoy qué pasaba nens qué pasaba nense guapo bueno pues ahí dónde estoy estoy en el límite de la provincia de gerona que me gusta ir en la cuerda floja mira el río es la linde vale que yo sepa el río y la linde entonces si yo ando dos metros para acá estoy en gerona y si ando dos metros para acá estoy en barcelona qué os parece tíos qué os parece está la cosa guay bueno pues ya está estamos en el límite donde podemos estar que es provincia de barcelona apurándola más no podemos apurar la vale estamos en el puente en medio de las dos provincias vale pues ya está nos vamos a subirnos al turó rápido corriendo como podamos y rápido porque se va a hacer de noche llevo lo mínimo llevo una una linternidad que a redondas llevo lo mínimo mínimo así que venga para la luta arriba bueno bastante calor ya sabemos ya conocemos esta subida bueno aquí ya más claro que ya traerá más subida se está nublando un poco por ahí arriba es totalmente normal monsen es muy raro es que raro que no esté nublado por las tardes esto es lo normal ya está hace calor y vamos tirando como podemos andando algunos tramos más duros bajando un poco pulsaciones porque tenemos casi media maratón de subida media maratón de bajada con unos 1600 la subida de golpe poco a poco todo el rato 1600 seguidos entonces pues hay que tomárselo con bastante calma y luego que nos caen un poquito de piernas para rodar un poquito que no tengamos que bajar muy espacio que podamos bajar un poco más rápido de 10 por hora 5 sería el ideal 5 kilómetros un poco más rápido incluso sería lo ideal pero hoy no creo que yo esté para esos trotes la semana pasada entrenamos el poco de correr mucha bici pero puedo correr para el martes y me dediqué en exclusiva la bici para subir un escalón el nivel de bici y forzar un poco y ahora esta semana pues pues desde el martes que hemos corrido estamos al lunes bueno corrí el jueves pero 3 o 4 kilómetros o 6 kilómetros algo muy poco así que poco a poco yo música animada totalmente bueno vamos animados bueno estamos llegando ya a verdulea o sonará verdulea como unos campitos que había cultivados antes ahora ya no bueno y no sé cómo estará yo creo que no cultivarán ya dejaron de alquilar esa zona la gente que quisiera cultivar así que no sé cómo estará ahora las piernas bueno están mejorando un poco están mejorando un poco más o menos parece que me ha gastado un poquito me van dejando hacer lo que tenemos de momento nos conformamos con eso con ir haciendo suave bueno 6,74 49 minutos 6,75 kilómetros 380 positivos a 7 22 lentitos voy cogiendo alguna subida la voy andando sobre todo si me pilla más al sol y las que son así la voy corriendo subida subida tendida la voy corriendo pero si alguna subida un poco fuerte la ando para que me queden piernas para llegar arriba llegamos a verdulea por aquí se baja para gualba creo que gualba así para la zona de arriba de gualba para el parque medioambiental de gualba por aquí la verdad que no me acuerdo dónde era a otro pueblo creo que es la zona de verdulea ya no se cultivan ya no están los burritos que estaban aquí y ya está dejado campito aquí había tomates había un poco de todo y ahí había una casetita que todavía sigue estando una pequeña caseta que era donde se guardaban los burritos una pequeña casetita ahí vale aquí hay algunos avisperos ya me los conozco voy a pasar por la derecha por aquí en algún árbol de estos por aquí estaba no sé si seguirá pero estaba antes y ya está y aquí se ve una hay una vista muy chula no son las cimas del montsén porque están como detrás vale no se ven no se ven se ve montaña pero no es el montsén realmente lo que es las cimas pero bueno es una zona muy maja ahí tendríamos la zona barcelona estaría no sé qué sería ser la marina por ahí barcelona quizá un poco más hacia la derecha un poco más para allá pero bueno estaría el mar más o menos como por allí detrás algo así pues venga seguimos antes hemos ido por la derecha ahora iremos por la izquierda bueno no iré pero os enseño el camino bueno como veis hay una piedrecita y tal pero según como te mojas según como no es que me mojo es que me mojo no hay escapatoria no hay escapatoria a ver con las piedras aquellas no porque voy a estar demasiado sucio pues nada meteremos el pie en el charco como como los teletubbies meteremos el pie en el charco y ya está que podemos hacer cuando cuando tenemos muy jodida la cosa conformarnos con asegurar el pie y ponerlo donde nos caiga menos agua aquí nos cae poca en esta vez vamos a intentarlo es así ponemos aquí el pie ahí y claro bueno esta piedra un poco para que ésta nos quede con un poco menos de profundidad ponemos el pie aquí pero es que vamos que está imposible está imposible está imposible está imposible ya lo veo hay que meter el pie allí y mojarse y se acabó no hay más escapatoria intentaríamos hacer lo siguiente ponernos a inequilibrio pero que ocurre es que se nos vamos a perder el equilibrio no vamos a tener lo suficiente luego allí y de allí intentar por aquella piedra luego caer allí pero es demasiado demasiado malo así que nada metemos el pie nos mojamos y nos conformamos nos conformamos y ya está no hay más vamos a intentar meter solo el pie derecho y no meter el pie izquierdo pie derecho al agua directo el pie derecho al agua y izquierdo seco al menos hemos salvado uno no hay más que cuando las cosas se ponen mal se ponen mal en una carrera rápido pues pasaríamos metiendo los dos pies y fuera pero hombre si podemos ahorrarnos sobre todo en invierno hay que ahorrárselo ahora no estamos en invierno no hay peligro vale y hasta pie en el charco pero hemos salvado uno eso es lo importante salvar uno si salvas uno hostia pues ya ha salvado mucho ya llevan la mitad de peso la mitad de las tres bueno este es el camino hacia santa fe que es pronto yo y para las cimas en las cimas y algo negre por aquí fijaros hemos cruzado a la derecha esta es el otro camino por aquí ya no me voy a meter más pero tenemos el mismo ahí ya casi se vería lo blanco del de la cataratita vale y ya está esa es la otra alternativa ya hemos hecho bien la primera vez pueden hacerlo sin cruzar la riera para poder para poder pasar sin mojarnos pero bueno venga corto vamos a seguir para adelante y ahora se enseñará el sal del diablo la división ahora cogeríamos dirección santa fe por arriba positivo un poco en el camino el camino que va por aquí su vientito y tal y ahora os iré indicando ahora ya prácticamente no hay pérdida de seguir para arriba es pero bueno hay varios kilómetros hay varios kilómetros no sé por qué y sat pero me suena que por aquí vamos a rocaplana verdad creo que está la subida la subida de lisa que vive aquí el isaac el monstruo vale es el que me enseñó el sal del diablo hay que decirlo que el señor pues nada hemos venido de arriba el camino veis no tiene pérdida de un desvío a rocaplana creo que es pero nada vosotros seguir para adelante vale hay que seguir ahora llevo casi dos kilómetros vale desde que dejé gornegre es decir habríamos acumulado desde verdulea como un kilómetro y medio hasta gornegre más dos kilómetros hasta el sal del diablo más de la ruta sea en tres y medio de subida más o menos para que os hagáis una idea son subidas un poco duras pero bueno se hacen y ya está vale vale pues venga que voy a buscar las piedras que yo dejé de referencia para bajar a sal del diablo que no bajaremos no porque no tengo tiempo y sé que se me lía la cosa y ya me conozco al museo no quiero bajar de noche otra referencia que podéis coger es esta tartera ves es que vamos para arriba muy bajo hay como un especie de tartera cortada por la mitad las piedras ahí las piedras aquí ya estamos muy cerca del desvío a ver si lo veo a ver si me acuerdo también ayuda a que se oye el salto ya lo tenemos casi está cerca por ahí no hay un poco más para ante creo un poquito más para antes pero si llegáis a ese tubo y llegáis en cosas pasados son 50 metros más abajo del tubo vale el desvío al sal del diablo mira aquí donde las piedras situa y la tartera ahí mismo por aquí se bajan sigues este caminito vale hemos cumplido el requisito primordial cuando se vio al montsén beber en la teja esta es la famosa teja la famosa teja es una bajada de agua podéis ver tranquilos que a mí nunca me vamos a volver de barriga ni nada yo me voy a hacer a su vida y sobre todo a la bajada ya está es una bajadita de agua que te encuentras en el camino y la teja está ahí esa es la teja y ya está seguimos para arriba hacia pantano de santa fe en base de santa fe vale seguimos para arriba venga que se nos hace tarde bueno voy haciendo ya no me paro más porque tenía mucho tiempo grabando como yo de cornegría sal del diabla salto del diablo es una cataleta pero mucho tiempo la importancia de la zapatía me paro un momento para explicarlo bien la zapatía es súper importante en terrenos de subida clave como tú lleves 40 gramos más ya se notan 30 gramos más ya se notan de peso en cada zapatilla hay que llevar la zapatilla la más ligera que te permita tu peso y tu técnica la más ligera que te permita tu peso y tu técnica cada uno según lo que pese ya sabéis preguntar en las tiendas que os aconsejen preguntar al iván y a mí en los directos pero zapatillas lo más ligero que podáis porque cada vez que tuve echas el paso para arriba es un peso que arrastras es un peso que tienes que subir son pulsaciones que se añaden poco a poco entonces clave la zapatilla ya está así es muy técnico pues tenéis que llevar algún poco más protegido es que al final es un es un sopesar no pero ya digo no metáis en subidas que queréis hacer corriendo no andando con zapatilla pesada porque os va a penalizar muchísimo muchísimo mira qué guapo vamos a parar vamos a bajar un momento que aquí siempre se baja es como obligado bajar aquí es como obligado está hablando me parece sí bueno bueno la bajadita de siempre qué bonita aquí queda cuidado siempre que vaya por piedra cuidado porque la piedra resbala del rocío de la humedad de musgo resbala mucho cuidado siempre con la zona donde está mojado donde está seco no pero si se os ocurre pisar aquí aquí cuidado porque esto resbala porque hay musgo no se ve pero está el musguillo está y eso resbala ya podéis llevar las mejores salón las mejores salón que queráis resbala con mucho cuidado vamos a seguir cada uno guapo a poder la verdad que no sé si se va a ver muy bien pero mirar no sabe muy bien porque tengo la cámara un poco sucia por el embalse de santa fe para mí solito porque porque el lunes ni dios y dios y está a tope de agua está a tope a tope de agua a tope a reivindicar guapísimo a tope de agua no voy arriba allí arriba donde están las nubes por allí arriba voy porque no me da tiempo voy a bajar de noche voy a flipar venga hasta luego esto pinta bien y mal bien porque estamos solos no hay ni dios ni un coche mal porque estamos solos en lo que vienen dos ciclistas dos ciclistas vienen ya no estamos solos y un coche que pasa vamos una compañía bestial dos ciclistas que ven por ahí bueno pues vamos pegaramos un trago en pasapés sólo un trago no voy a ni a llenar ni nada para no llevar peso porque llevo suficiente isotónica sólo llevo isotónica o niño con isotónica porque no tenía que salió desde la mayoría desde casa de mi padre que dejó el coche y entonces bueno no me había traído el botecito aquel donde guardo isotónica para tirar largas así que digo bueno no tengo botón de metal isotónica no podía entrar dentro de su casa para no contaminar ni nada entonces claro no podía buscar botecito ni nada aparte que no se hubiera tenido así que llevamos toda la isotónica metida en las botellas concentrada que hacemos pues añadimos en la fuente bebemos agua para ir aguándonos un poco no tenía pan bimbo tampoco para hacerme un medio sándwich o algo como tentempié para una tirada así larga para tener algo aparte de los orejones me creo que trae una magdalena tíos una y dos no porque pesa mucho una magdalena este es el bocadillo de la hora pero bueno de la hora ya llevo tres horas todavía no he comido pero bueno así nos vamos adaptando es lo de siempre teóricamente cada hora y 10 hora y cuarto algo sólido a la práctica tres horas y nada sólido es lo que hay bueno vamos a meter un trago en pasavés y nos subimos para arriba y altura directo solo con la isotónica que llevo que yo la suficiente de sobra para subir y bajar luego a la baja aumentemos otro trago pero yo creo que desde arriba ya no voy a grabar más hasta que termine ya está llevo 15,67 se ha detenido ahora pues estoy parado 15,67 y unos mil positivo mil positivos más o menos cuando llegamos arriba unos 1500 con la vuelta de todo 1600 no se depende un poco de las hondonadas que hay alguna variante puedo hacer pero voy a ir por los directos 1500 y algo yo creo que saldrán vale algo así positivos unos 40 kilómetros bueno no voy no voy mal la verdad es que no voy tan mal hago tramos andando tramos corriendo vamos a coger la magdalena a ver cómo la abrimos ya está cojamos media magdalena porque todavía estamos en el tramo de subida y no nos conviene hacer mucha digestión nos deben faltar unos 20 minutos para llegar arriba más o menos para llegar a cimaturó y eso vamos a coger en media magdalena por no apurar tanto a esperar llegar arriba para ir recomponiendo ya un poco el cuerpo pues ya llevo unas tres horas así que hay que ir ya recomponiendo un poquito vale pues venga vamos a coger esto la punta aunque sea la puntita que no tiene que no tiene papel bueno mira que majo entra un rayo de sol todavía vamos a llegar cerca de las 8 llevamos todas 32 limpias y sucias llevamos pues tres horas 2 horas 58 llevamos sucias vale contando todas las grabaciones las paradas de la fuente del de los saltos de agua a grabar todo 3 horas lo normal para este circuito sería 2 horas 45 más o menos 2 horas 45 para mí más o menos si llevo 2 horas 45 récord no tengo exactamente el récord hecho en el tramo exacto que he salido hoy que he salido desde ya casi en la valloria casi en el pueblo pero bueno si quitamos ese tramo el récord lo tengo en 2 horas 20 o 21 o algo así de subida y fijaros que hoy con unos 2 kilómetros más o algo así que hay desde donde he salido hasta donde inicio la parte de siguiente hasta donde para el circuito de récord digamos son 2 kilómetros menos de lo que hemos hecho hoy y ya digo son 2 horas 20 pues lo normal sería hacerlo en 2 horas 32 algo así que hoy equivalente 2.45 hoy si nos hubiéramos portado bien y no hubiéramos desviado a la fuente de esa ni nada 2 horas 45 sería una cosa adecuada para el circuito de hoy nos vamos a ir a 3 horas 3 horas 10 o 3 horas 15 vete a saber brutas eh contando todo y ya está tengo la suerte que todavía va quedando algunos rayos de sol eh que van entrando por aquí y nos vamos escapando pero como si estamos en el lado norte cuando se vaya el sol aquí se hace de noche al instante en la parte de bajada aquí no tanto pero abajo ya habéis visto grabaciones que estaba oscuro y es de hace rato la grabación pues se imaginaba cuando empieza a bajar pero bueno llevo una linternilla de esa redonda con eso voy a apañar me preocupa más el tramo que voy a tener que pasar la riera de Hualva casi de noche va a haber en penumbra y tengo que meter los pies dentro del río en la piedra aquella me preocupa más eso no ver dónde meto los pies por caerme que otra cosa y ya está pues venga guardo esto voy a ver si puedo ir siguiendo trotando trozos que no se me haga tan tan larga la subida tanto rato aquí hay un corte fijaros que se ve como que la nube aparece es el sol el rayo del sol entra y se le ve como que la nube aparece en ese punto pero no aparece está todo el rato pero donde le da el sol es ahí mirar las agudes ese es otro piquillo que hay justo antes de como una loma antes de las agudas y el turó ahí tenemos el turó la caseta y la antena ahí tenemos la antenaca la antenaca con las nubes mire qué guapo y aquello tendrá otro nombre otro pico pero no sé cómo se llama pues ya está sol nos queda subir un poquito ahora aquí a la izquierda se podría ir recto por donde veis la canada aquella pero yo siempre solo tiro a la izquierda ahí tiro a la izquierda y luego hago a la derecha y llego a la caseta encima y ya está vale y son las os lo digo las ocho y ocho minutos bueno va adelantado diez minutos las ocho faltan dos minutos de la tarde a ver hay sol pero estoy confiándome porque veo el sol pero cuando me meto abajo los lobos cuando me meto abajo los lobos súper oscuros llegamos encima turó y no hay nadie qué raro no se vean coches sólo me he encontrado en todo el camino los dos ciclistas aquellos que han pasado el chaval bueno no lo habéis visto una vez que me he encontrado que iba para abajo que luego iba a subir por el pantano y tres chicas en un coche que iban a ir al cornegre es lo que me he encontrado en tres horas tres horas tres horas mi dios hay que decirlo hace viento no hace viento no hace hoy no hace demasiado hace pero no demasiado creo que el que el cacharro este aquí hay un centro meteorológico creo aquí estamos a 1.706 metros pero quitaron la tarja la placa la robaron o algo la placa estamos a unos 1.700 metros de altitud a ver cuánto de marca me ha llevado 1.465 positivos esto en varias veces depende de la tecnología pero déjame que vea la altitud a la que estamos a ver si me muevo está un poco tonto que me hace un granulado un poco tonto a ver a cuánto estamos a ver voy a moverme 1.000 bueno da igual 1.666 1.666 metros sobre el nivel de la tierra de mar vale entonces son 1.608 para mí que eran 1.706 lo que marca bueno a lo mejor no está muy equilibrado esto pues ya está no vas para abajo he ido conservando mucho así que para que me quedaran piernas para bajar medio sin caerme ya veremos hay que intentar ir con mucho cuidado porque estamos solos absolutamente solos vale así que venga no vas para abajo voy a grabar un vídeo un vídeo no una foto para facebook que voy poniendo fotitos de adivinanzas hasta luego ah bueno ya no grabo hasta que termine la ruta abajo el todo de noche hasta luego no iba a grabar pero tíos es que esto es un vicio las piernecillas van respondiendo jajaja las piernecillas de catre las piernecillas de catre van respondiendo tíos ya digo he conservado muy bien para arriba digo para abajo para estar un poco listo un poco listo ya me entendéis para no matarnos y no pegarnos aún así ya he tirado ya he escupido una piedra con la con la puntera lo bueno es que estas pambas llevan una puntera super bestia super bestia mira super bestia es la suerte que he tenido porque ya escupió una piedra con el pie izquierdo vas con cuidado pero a veces le das y me he hecho un poco de daño en la uña en la mala pero bueno se me ha ido el dolor enseguida o sea que eso es que ha sido una falsa alarma ha sido un golpe superfluo digamos pero muy contento tíos las piernecillas funcionan macho ha ido super bien conservar y ahora es nada mantenerme todo el rato tranquilo a 6 al kilómetro o algo así o poco más tranquilamente ir haciendo y ya está se me hará de noche pero bueno paciencia y una caña tío es que no hay más paciencia llevo la luz o sea que cuando salga de noche enciendo el foquito y se acabó próxima parada donde pasa ves bebo agua y relleno un poquito de uno y ya está yo creo que ya está o rellenaré un poquito de los dos como las isotónicas las llevo un poco cargas fuertes para compensar aquello que decía que no tenía bote pues ahora le echo un poquitín de agua y las dejo perfectas no a tope perfectas para la vuelta ya está ¿ves? en cuanto te descuidas pillas una piedra un poco oculta cualquier piedra y enganchas no, no me echo daño pero hay que andar con mil ojos ya es de noche oscurecido y no ves las piedras no sé ven tíos mil ojos voy que flipas voy que flipas tíos que flipas vamos a buscar una luz donde grabar este es el puente de la mayoría este es el último el último pueblo a ver hostia a ver en el parque en el parque en el parque vamos a grabar calle buena luz 40k 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 colegas 40k chicos llevo música de ATV flipante flipante tíos flipante bueno se acabó la fiesta tíos se acabó la fiesta guapa bueno me lo he pasado bien un poquito agobiante algún tramo porque llevaba mucho rato de noche he estado como una hora y media de noche yo que sé algo así una hora y cuarto de noche por los caminos se hace se hace un poquito aburrido un poco agobiante podríamos decir que la palabra es agobiante pero bueno todo lo que se empieza si hay un poquito de suerte se acaba tíos si hay un poquito de suerte se acaba así que estoy emocionado machos estoy emocionado ya está tíos 40k se la saca espera vamos a mirarlo que se mueva que se hace el autopause venga reanúdate colega 40,3 1500 positivos a 8,04 un poco lento un poco lento no vamos a decir que no 2,1 0 grabación a la saca pues nada me pongo aquí que creo que es una luz fantástica es de led pero bueno yo creo que si yo veo la cámara ve ya digo un poquito agobiante pero muy contento porque la pierna ha aguantado 5,20 5,20 yo creo que 5,20 5,30 es lo que íbamos en la bajada es lento pero oye que colegas que no llevo llevo sin entrenar desde el martes realmente desde el martes pasado estamos a lunes y bueno creo que me ha ayudado un poquito lo que es el tema de la bici me ha ayudado un poquito aguantar claro que si la hora que he hecho de bici esta semana pasada la hubiera hecho corriendo hoy iría pues sobrado así pero bueno algo me ha ayudado algo me ha ayudado no es como si hubiera estado realmente sin entrenar desde el martes pasado no la bici me ha ayudado he estado entrenando hasta el sábado con la bici así que venga un abrazo a todos Monsen de nuevo 40k 1500 bueno han salido mucho han salido poco no sé la climatología ha influido un poco como el barómetro no sé a la sata hasta luego de disfrutar chau